El Secretario de Educación llegó hacia la institución educativa Normal Juan de Ladilleros, evidenció los daños causados por la calle de árboles y dio a conocer su punto de vista. Bueno, nosotros una vez prevención y desastre hace su tarea de venir y mirar lo que se ha acontecido en el lugar, entramos como Secretaría de Educación a venir a mirar cuáles son esas afectaciones y en conjunto cómo vamos a tratar de resolver. Este árbol cae de barata parte del muro que da hacia la calle y afecta la cubierta de la sala de maestros de la institución educativa Normal Superior Juan de Ladilleros. Mencionó que en ese momento la Secretaría de Educación no dispone de recursos financieros para atender esa problemática. Tomar el informe que nos dé prevención y desastre. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo mitigar tanto el riesgo como la afectación? Mirar de dónde vamos a captar esos recursos porque recuerden que no tenemos recursos para infraestructura en la Secretaría, ya que estamos con una sanción. De tal suerte que hay que mirar de recursos propios cómo se hace la reparación total de esta cubierta. ¿Por qué? Porque estas láminas que tienen este tipo de cubiertas ya están descontinuadas. Dos son de asbesto que está comprobado produce cáncer al ser humano y tres se afectaron casi en su totalidad. Se sigue a la espera que los organismos correspondientes puedan adelantar la tala de otros árboles que son amenaza de riesgo para el personal académico y la estructura del colegio.